En el día, ellos trabajan en el sector de la construcción. En la noche, aunque cansados, dedican dos horas a capacitarse en el uso del computador. Estas son mis herramientas, algunas de mis herramientas de trabajo. Después de utilizarlas, saco un poco de tiempo por la noche para venir acá, para poder adquirir un poco más de conocimientos y tratar de superarme. Esta alfabetización digital a diferentes grupos de ciudadanos de la región se realiza gracias a Boyacá Vive Digital. En este momento hemos recorrido más de 32 municipios del departamento y hemos alfabetizado digitalmente a más de 7 mil personas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Primero gorrito, después la vocal. Dichos cursos gratuitos generan conciencia ciudadana en la importancia de usar las tecnologías de la información. Si yo no aprendo a digitar o no aprendo a hacer una carta, yo creo que no puedo seguir adelante. Si yo no tengo aspiraciones, no saldría de ayudante. Además de estos constructores, los cerca de 1 millón 400 mil habitantes que tiene Boyacá podrán beneficiarse de Vive Digital a través de otras iniciativas. Estamos comprometidos para conectar a través de una red de telemedicina a siete importantes municipios del departamento de Boyacá. Igualmente el departamento avanza en la masificación de internet inalámbrico en los municipios, la extensión de fibra óptica y otros proyectos de emprendimiento en tecnología para hacer más fácil la vida de los boyacenses. Boyacá vive digital y que siga con un programa bandera como el que está haciéndose en todo Boyacá. ¡Gracias!